En esta carretera, el día 30 de junio del 2020, San Alberto Zitalán Morales, un joven de 20 años, circulaba rumbo a su casa en una colonia que se llama Margaritas y fue investido por un vehículo compacto que era conducido por una persona en estado de ebriedad que pertenece a una empresa de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Hoy, San Alberto Zitalán Morales, a más de un mes de haber sufrido el accidente, se encuentra postrado en una cama, sufrió heridas y lesiones graves, un trauma cráneo encefálico, ruptura de algunos huesos. A raíz de eso se inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones, ataques a las vías de comunicación, porque el conductor del vehículo iba en estado de... ¡Araíz! Gracias por ver el video